¡Buenas a todos amantes de los FPS old school o como los llamamos en los 90 juegos de tiros en primera persona o juegos tipo Doom! Hoy, y agradeciendo a los astros que estemos viviendo una época tan interesante por la constante salida de juegos con este aire noventero, tocaremos dos propuestas que nada tienen que ver entre ellas a excepción de ser juegos en primera persona, hecho a base de sprites con sabor añejo. Por lo tanto, sin más dilación que rima con Philemon, empecemos por Impaler. Todo el título transcurre en una gran habitación donde por oleadas nos irán apareciendo enemigos y obstáculos por el escenario que debemos superar. Con el botón izquierdo del ratón disparamos nuestra arma de juego y con el botón derecho sacaremos un arma mágica, una especie de varita mágica que crea estacas con las que podremos empalar a nuestros enemigos, que además será la forma para conseguir recuperar vida. Al matar enemigos nos darán dinero que nos permitirá al final de cada ronda comprar mejoras. Por lo demás, y aunque pudiera extenderme hablando de las virtudes de empalar a alguien, el juego es lo que he descrito y a grandes rasgos es lo que estáis viendo en pantalla. Si completamos una serie de desafíos iremos desbloqueando armas que podremos seleccionar al empezar una nueva partida. Pero ya está, es un juego pequeño, simple, divertido para hacer una partida de 10 minutos de vez en cuando, pero con tan poco que hacer y tan sencillo que más allá de jugar un total de un par de horas tampoco le veo yo mucho futuro. Ya que tiene un solo escenario, pocos enemigos diferentes y muy pocas armas para desbloquear. Por otro lado tenemos Warhammer 40.000, un universo con un lore más denso, que en los frutos de tu letrina la mañana siguiente de haber comido un Durum, Tenemos a este juego en primera persona que se inspira a nivel jugable en los últimos Dooms Y a nivel visual a una versión de los juegos de acción en primera persona de los 90 Haciendo de la mezcla un manjar tan sabroso como interesante Enfundados en un traje de marina espacial que debe pesar como media tonelada Aterrizamos en un planeta helado con un escuadrón Pero oh, sorpresa, todo tu escuadrón ha muerto menos tú Así que como único hombre en pie y con un argumento que recuerda al del celebrismo Quake 2 Deberemos abrirnos paso por un montón de niveles bastante grandes Aplastando todo aquel que se nos ponga por delante El título es muy satisfactorio, sobre todo cuando disparas y los enemigos estallan Hay bastantes armas muy típicas del género y los escenarios, aunque son con ambientaciones diferentes Son todos muy parecidos entre ellos a nivel estructural El juego combina zonas pasilleras con zonas más amplias repletas de enemigos Y zonas más acotadas donde tendremos que aguantar una serie de hordas para poder continuar Un poco lo que hacía el Doom Eternal Además, de vez en cuando, cada tantos niveles tendremos un enfrentamiento con un jefe A grandes rasgos es un título estupendo, pero realmente no ofrece nada nuevo Aunque todo lo que ofrece está muy bien pulido También es cierto que por el tipo de juego que es ha tenido muy buena acogida Y sin querer desmerecer que el juego realmente es bueno, solo puedo decir que tampoco es para tanto Sí, el juego está muy bien Pero gran parte de la fama que ha cosechado es por la recepción que ha tenido por los fans de este universo Fans que seguramente no han tocado un boomer shooter antes Porque aún siendo un juego estupendo, se hacen demasiado largos y repentivos Especialmente porque los escenarios son muy estáticos y grandes Siendo este mi principal problema con el juego No hubiera estado de más que mientras recorres los grandes y vastos escenarios del juego Para no sentirte solo y para no sentir que estás ante una amenaza de mierda Fueran ocurriendo cosas Pasar una nave por encima, vieras de fondo una batalla No sé, las típicas cosas para hacerte sentir que no estás en un escenario vacío con tres enemigos Que tienes que aplastar para llegar a final de fase Pero bueno, a grandes rasgos es un juegazo Aunque dentro de la colección de boomer shooters que existe Para mí es de lo más flojo que hay Aunque tiene mucho éxito o ha sido muy reconocido por venir de la saga Warhammer Lo recomiendas, el Bolt Moon vale 21€ O sea, 22€ Y la única cosa que te puedo decir es que es un juego bien hecho Divertido, es largo de cojones Y oye, pues está bien por el precio La verdad, es un juego que está polidísimo Está acabado Así que sí, por 21€, o sea, 22€ que es lo que vale Lo recomiendo si te gusta este tipo de juego Y si no te gusta este tipo de juegos, pues evidentemente También te lo recomiendo ¿Por qué no? El Impaler cuesta 3€ Y el juego, como he dicho, es un minijuego Que no da para mucho porque yo he jugado una hora con 8 Según Steam, es decir, debe haber jugado casi dos horas Y he desbloqueado todo lo que hay en el juego Que son como, no sé, que habrá 6 armas o 8 armas como mucho Y el escenario siempre es el mismo Y tipos de enemigos diferentes hay 4 o 5 No hay más No hay mucho que hacer en el juego, la verdad Así que por 3€ lo recomiendo Hombre No está ni en acceso anticipado Es decir, el juego está acabado Es un juego petit Pero no creo que le meta yo más caña Es decir, es un juego que en dos horas ya tú lo has visto todo Ya no vas a jugar más Por lo tanto, pues allá tú A mí me ha gustado Y en principio tiene un final Yo no he llegado al final porque he llegado a aburrirme antes Pero en principio el juego tiene un jefe final y todo Pero no sé, no creo que lo vuelva a jugar Lo recomiendo por 3€ Hombre, es que 3€ es lo que vale una Coca-Cola aquí en Barcelona Así que lo dejo en tus manos Son 2 horas de juego aproximadamente Si lo que quieres es desbloquearlo todo Y pasártelo, pues no tengo ni puta idea Pero ponle que sea el doble 4 horas o 5 horas Por lo tanto, sin más dilación Yo me voy Que tengo cosas que hacer Como ir a mear Que me estoy meando desde que he empezado A hablar de los juegos estos